Tú te alejaste de mí Siento que voy a morir Y tú no estarás aquí Tú te alejaste de mí Siento que voy a morir Y no vas a estar aquí Tú te alejaste de mí Siento que voy a morir Porque ya no estás aquí Siento algo extraño en mi corazón Debe ser la inicial de tu nombre que se quedó Con mi dolor sin ninguna excepción Voy a partir corazones como Dios me enseñó Nena ya no siento nada Te extraño por la madrugada Cuando me besabas Como me besabas Amo todo Tus ojos el color Se volvió una adicción Se volvió una adicción Maldita obsesión Que te tengo yo Como cuando un volcán entra en erupción Tú te alejaste de mí Siento que voy a morir Porque ya no estás aquí 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 No estás aquí